¡Suscríbete al canal! A ver, Chris siempre silenciado. ¡Ana, más cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué haces? ¡Qué fast, chiqueta! Pues casi muero, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Cállate, morite! ¡Morite, puto! Vale... Pues... Vámonos ¡Vámonos! 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? No sé por donde cruzamos con el puto coche el otro día, pero creo que voy a hacer por el puente. Estoy buscando gente, borjita, tío. Hostia, a ver si puedo ir a la torre de antes y te la enseño, tío. Era esto. ¿Estás? ¿Estás viendo el directo? Espera, espera. ¿Qué torre es? Mira, está aquí. Habla de construcción aquí arriba. Es un granero, es un silo de estos. Es que mira. Tienes en todos los pisos ventanas. Pero arriba viene lo más divertido de todo. Tienes esto. Un compensador. Tienes esta terracita y al otro lado otra. Hostia, mola. Hostia, mola. Joder. Sí, sí, mola. Sí, pero más que se puede subir con la... Ya, pero bueno, si hay uno más o menos por aquí... Ahora que suba... Adiós, chiquet. ¿Sabes? Mola. Venga, cojo el coche y sigo buscando peña. A ver que esto cierra. Venga, vamos. A patrullando la ciudad. A patrullando la ciudad. Aquí, aquí. Espera. Putada que arboles para hacer drive-by, mal asunto. Tirets Tío, que se me engancha el ratón Aquí hay un tío, ¿eh? Tirets Aquí había un happy puppy, tío Joder, es puto cable, tío Eh, ¿qué ha pasado? No, no, no ¿Qué? No, no, no Que apaga el monitor ¿What? ¿Hola? No, 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 no La he liado Se me ha cambiado el color de esta mierda, tío No, 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 no Aquí hay un swing killer, el munker, tío Que me ha disparado Y no sé dónde coño se ha metido Sí, escucho, lo tengo arriba No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! Malo soy, tíos ¡Joder! Casi no lo escuchaba, ese Hijo de puta, tío ¡Suscríbete! 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 Me queda ese Vale ¡Suscríbete! No te creo, tío No, 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 no Aquí estoy en zona Estoy en zona pero me toca No, 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 no me la puedo jugar Tengo que aguantar Tengo que aguantar, chavales ¡Va el carrer! ¡Gi-Gi! Pues primera win en solo el duston ¡Gi-Gi! ¡Gi! 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 ¡Gi!